...comida y verdadera bebida Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay vida fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su criado Amo a mi Señor con toda el alma ¡Eso, eso! Y yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Dígalo tú también Y como el pobre pez Se muere sin sonar Dígale tú al Señor Así mi pobre ser Si muero de tu dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Yo necesito cada día de ti Señor Necesito adorarte Necesito alimentarme de ti . ¿Qué ayuda está? ¡Guama! ¡ meer uno de tu amour! Y en la verdad una persona Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a mi Señor con toda el alma ¡Vamos, confiéselo! Y yo caminaré por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Y como el pobre pe Se muere sin somar Así mi pobre ser Se muere del dolor Si me falta tu amor Tu dulce amor Tu dulce amor A mi luz Alaba al Señor tu Dios Hoy te siento De alabanza y adoración Cada día más mal Necesito de ti Necesito de ti Amén Fuerte lo batió de palmas Adiós Hermano siervo Hermana sierva